Muy buenas a todos, bienvenidos a Udales ¿Qué tal? ¿Cómo va esa escalada de terra? ¿Bien? Espero que Agarus nos esté dando demasiados problemas y le podéis farmear poquito a poco Si no, tener paciencia, que según vaya subiendo de niveles lo haréis más fácil y mejor Bien, dicho esto, muchos me habéis estado preguntando por cómo se consigue esto, cómo se consigue aquello, lo de las esporas qué parte le rompo para conseguir esto otro, así que vamos a hacer una especie de mini guía rápida en la cual vamos a ver todas las misiones que hay, cómo se hacen y qué partes, de dónde y cuándo se consiguen del propio Agarus Bien, empecemos por el principio y sencillo nada más entrar en el Rasgue tenemos que hablar con la Abuelita Estrega en la cual nos dará la primera de nuestras misiones, en la cual nos dicen que tenemos que construirle 5 tónicos bueno, construirle, conseguir 5 tónicos de fervor y 5 de baluarte simplemente nos metemos a la fabricación de estos propios tónicos y nos vendrán incluso marcados con una pequeña aspita ¿Cuáles son? Si tenemos los ingredientes solo tendremos que fabricarlos y listo De aquí pasaremos a la segunda misión, la segunda misión nos la dará Seila la trotamundo, que entre la Abuelita y Seila se van a repartir todas las misiones y se usarán algunas conjuntas, bien esta segunda misión se llamará bueno, se llamará, es cazar 2 vegemuth de tipo terra, vale, simplemente vais a patrullas, que sean de tipo terra, cazáis a 2 y listo, a su vez la Abuelita os pedirá, una vez que hayáis construido los tónicos que utilicéis 2 2 tónicos de fervor de fervor y 2 tónicos de frenesí tengo apuntado de fervor y baluarte pero creo que eran tónicos de fervor y frenesí bueno, el caso es que los 2 que os hayan pedido para fabricar os pedirá que uséis 2 y 2 de cada tipo en la cacería vale, en tanto en las 2 cacerías de tipo terra que tenéis que hacer pues aprovecháis, usáis 1 y 1 en cada cacería o usáis 1 al principio y otra al final de cada 1 de los tónicos que te pone y así utilizaréis los 4 en una simple cacería y con eso lo tendréis todo hecho, bien, con esto ya completaríamos las 3 primeras misiones, a las cuales nos seguimos a la cuarta, que nos la va a dar Seila a la Trotamundos, esta cuarta se llama No hay árbol seguro y lo que nos pide es completar la cacería de nivel 1 a 13 en este momento se nos desbloqueará y ya podemos hacer el primer tipo de cacería completáis como habéis hecho con todas las anteriores escaladas y sin más una vez completada hablaremos otra vez con Seila a la Trotamundos en la cual nos pedirá una nueva misión que se llama Oportunidad de Crecimiento y en esta lo que tenemos que hacerle es entregarles 4 o 5 tipos de materiales la cantidad es de 3 por cada uno que si simplemente son materiales que podéis haber estado recogiendo o revisado en patrullas o en cacerías de cualquier tipo que seguramente ya tengáis en el inventario en mi caso ya los tenía todo en el inventario así que simplemente fue darle a entregar y ya está simplemente hacer un clic y misión completada no había mucha más historia en eso a su vez nos vamos a la número 6 la cual nos lo va a dar otra vez la Abuelita Estrega y aquí ya vienen las complicaciones ya vienen un poquito el tema de dónde está esta misión cómo la consigo dónde la encuentro bueno esta misión que nos da es problema de esporas bien el problema de esporas empieza activándonos una misión que podemos encontrar en el menú de búsqueda vale ya sabéis que viene en el orbe central de la plaza principal donde tenemos o viene por ejemplo en mi caso que es en PC simplemente le doy la tecla de buscar pues tanto patrullas, cacerías donde busquéis siempre ahí y saldrá un apartado especial que pone misiones vale ahí se nos desbloqueará una de las misiones que es la que nos da la Abuelita Estrega que a su vez también nos desbloqueará otra misión más Seila que es de Seila la número 7 que se llama Lejano y Desconocido tanto en la número 6 como en la número 7 lo que nos van a pedir es que hagamos una misión concreta es decir una especie de de misión especial en la que nos vamos a ir a otro planeta en el cual pues bueno tenemos que matar tanto al charro este nuevo con esporas y tanto al men con esporas pues cuando vayamos a hacer el de la Abuelita a su vez va a ser en dos fases vale que es como sería otra misión más no iríamos por la 8 y esta lo que nos va a pedir es que en la primera parte de la misión recojamos un montón de hongos durante un tiempo limitado eso simplemente sería ir por ahí buscando hongos como cuando hicimos lo de los huevos de pascua pues buscando huevos pues simplemente buscas todos los hongos que puedas contra más encuentros mayor facilidad para luego derrotar al Vegemundo sé que estoy yendo un poco rápido pero como esto es algo que la mayoría de gente ya ha hecho pues simplemente lo paso por encima rápidamente para que sepáis lo que tenéis que hacer pero yendo un poco rápido para que tampoco que se haga muy largo esto bien después nos pasaremos a ir a matar una vez que lo liquidéis volvéis al Rastgate podéis hacer la siguiente misión que es lejano y desconocido que es la que nos da Seila a su vez nos encontraremos en un mundo aparte vale como si fuese una patrulla diferente en el cual nos enseñan los peligros del veneno vale nada más entrar entraremos con un montón de charcos de veneno te explica más o menos un poco la historia y te enfrentarás al propio charro que decir una vez que lo derrotes volveréis al Rastgate en la cual bueno pues quedarán la última de las misiones que es golpe a la raíz aquí básicamente lo que te dicen es que tienes que matar tres veces si no recuerdo de manera tres veces a Agarus y conseguir eran tres veces bueno y conseguir o era matarle una vez y conseguir ese cual bueno tenéis que matar a Agarus y conseguir tres de esporas ¿cómo lo llamaban? tres sombreros de esporas o algo así bueno a ver el tema es ¿cómo consigo esos sombreros de esporas? bueno pues es fácil simple y ya no básicamente tenéis que conseguir un ascensor los ascensores ya sabéis que son cuando rompéis los hongos que pone a su alrededor en el propio Agarus rompéis uno os sale un ascensor saltáis por encima de él y a su vez como montarle cualquier otro Mehemut y bueno tiene tres setas encima de su cabeza pues esos son los sombreros de esporas ¿vale? tenéis que romper las tres o en diferentes cacerías romper una una a una lo más práctico romper las tres en la misma y así conseguiréis las tres sombreros de esporas que os piden a su vez lo al Agarus y con eso ya terminaréis todas las misiones y ya está no hay mucho más misterio bien con respecto a lo que vienen en las partes y cuáles son como conseguirlas os los explico ahora bien nos encontramos dentro del Rushgate para explicaros dónde encontrar y cómo conseguir cualquier parte de Agarus bien la cuestión es que antes de eso quería enseñaros una cosa que me gusta bastante y es que han cambiado los iconos de las armas y demás es decir el icono de las armas no sino que añade unos iconos para ver de a qué Vegemuth pertenece cada tipo de arma antes tienes que aprenderte los nombres porque si no no te acordabas de quién era pero le han metido este pequeño iconito de la cabeza de cada uno de ellos el cual te hace pues mucho más fácil incluso te han metido el estado del que es cada arma o cada armadura cosa que me parece bastante curiosa y bastante acertada a mí este aspecto la verdad es que me gusta bastante pero bueno vamos a lo que nos interesa tipo planta Agarus bien aquí tenemos la cabeza del Agarus no pues ya sabéis que aquí cuando vais a construir cualquier tipo de armadura o incluso de arma si bajáis la barra de la derecha hacia abajo vais a encontrar todos los materiales requeridos para en este caso el material que te piden pero tanto armas como armaduras para lo que te van pidiendo según vas necesitando y aquí te especifican exactamente de dónde puedes conseguir cada tipo de material que necesitas concretamente en este caso tenemos el tallo roto me habéis preguntado ¿dónde consigo el tallo roto? ¿cómo se consigue? dice pues es un material común obtenido del brazo enredadera de cualquier Agarus el Agarus tiene dos tipos de brazo ¿vale? uno que es un poquito más ancho y fuerte que es con el que te golpea y otro que es más fino que es como el que se agarra en la tierra y luego a su vez está el tronco que se agarra al suelo ¿vale? pues el tallo roto se obtiene del brazo enredadera es decir del brazo fino que se queda pegado al suelo de ahí el tallo roto luego la trepadora aplastada dice es un material común obtenido del tronco ¿bien? necesitáis trepadora aplastada del tronco tienes que romperle el tronco luego tenemos la rama tóxica es un material raro obtenido al cazar cualquier Agarus es decir que la rama tóxica te la van a dar cazando al propio Agarus y según el tiempo que hayas hecho si lo has hecho bien más, mejor, peor pues así te darán o no te lo darán sombrero de espuelas agaricas ¿vale? esto es lo que os piden en la misión son los tres hongos que tienen arriba en la cabeza dice es un material común obtenido de los hongos de cualquier Agarus los hongos son ya os digo las setas que están justo encima de él tienes que coger el ascensor subir encima suya y romperselas y bueno orbes de tierra luego requiere el achonite tal eso ya según que parte lo que va pidiendo pero estas partes que son lo más importante las vienen ahí igualmente si nos vamos al arma que lo tendremos por aquí bien exactamente lo mismo ¿vale? os dice lo mismo rama tóxica fragmento de raíz férrea un material épico obtenido al cazar cualquier Agarus al ser épico tendrías que hacer un buen tiempo para poder farmearlo ¿vale? y luego ¿qué más tenemos por aquí? corteza astillada es un material común obtenido al cazar cualquier Agarus con cazarlo suficiente y esto ya los hemos visto con lo cual ya no nos tendríamos que ver nada más ya os digo que cualquier ingrediente de fabricación que necesitéis tanto en armaduras como en armas os viene aquí y podéis incluso yo no sé si en patrullas claro que el Agarus en patrulla terra y no sale con el behemoth si queréis saber cualquier tipo de materiales en recompensas veis lo que os ponen ¿vale? tipo eléctrico aquí tenéis si me voy a patrulla heroica ¿qué es lo que me dan? en este caso con los cofres que tenemos de las escaladas pues cada vez nos van a ir dando más orbes y va a ser mucho más fácil el farmeo si te vas a heroica lo que te dan y tal y si vas cogiendo algún behemoth en concreto en plan rastreo te vas al de terra y dices quiero el cosai heroico ¿qué es lo que me da? pues aquí lo tenéis ¿vale? por matarle por la cornamenta pues te dan esta parte por la cabeza esta otra la extremidad esta otra la cola esta otra y de esta manera podéis aquí en recompensa saber qué es lo que necesitáis y cómo se le rompe a cualquier behemoth para conseguir ¿vale? es así informativo muy bien pues para quien no lo supera ya lo sabe para quien lo supera un pequeño recordatorio así que espero que os haya ayudado con las misiones son fáciles sencillas la moja complicada a lo mejor es conseguir las esporas del agaru si no tenéis dijéramos el nivel apropiado para ello pero por lo demás fácil y sencillo así que espero que os haya gustado y en el próximo más adiós chao chao